Siempre me da mucho gusto saludar a mi tocayo, que usted lo puede escuchar y ver aquí todos los jueves, Rodrigo Pérez Alonso, que además pues anda en estas épocas bastante ocupado en su carácter de director general de la Canaero, la Cámara Nacional de Aerotransportes. ¿Cómo estás querido tocayo? ¿Cómo ves esta discusión que sin duda pues está interesante el debate, sobre todo con todos los posicionamientos que hemos estado observando en los últimos días? Qué gusto estar contigo tocayo de nuevo y con el auditorio pues efectivamente el tema de moda, por así decirlo, es justamente este del nuevo aeropuerto. Se han ido dando declaraciones adicionales a las que ya hemos visto en campaña y por supuesto después de las elecciones durante toda esta semana y para darles un poco de contexto al auditorio, pues esta semana hace dos o tres días el próximo secretario de Comunicaciones y Transportes, Jiménez El Prío, pues recibió de parte de la Canaero del Consejo Coordinador Empresarial y de otros organismos culturales como la CONCAMIN, un documento en donde justamente hablamos y posicionamos, valga la redundancia, la postura de todos los organismos con respecto al nuevo aeropuerto. Básicamente son varios puntos, son 13 puntos que se manifiestan en ese documento, que se entrega en ese documento y lo más interesante de todo ello, pues yo te diría en resumen, es que se apoya al 100% la continuación de este proyecto, no por un tema de capricho, no por un tema político de filias o fobias, sino más bien porque es un tema técnico y en ese aspecto pues lo estamos manteniendo. Para darte una perspectiva, mira, estamos hablando de, en resumen, de que la combinación de este nuevo aeropuerto es necesario para el tema de la infraestructura de nuestro país. Estamos hablando que el próximo, más bien en este año, estamos hablando de 96 millones de pasajeros, más de 95 millones de pasajeros, de los cuales casi la mitad, a la hora de 46, se trasladan a través del actual aeropuerto de la Ciudad de México y eso pues genera problemas de saturación importantes. Ya lo vimos ayer cuando hubo una lluvia muy fuerte, el propio López Obrador estuvo parado ahí cuatro horas esperando ver a la llegada a la Ciudad de México por las condiciones climatológicas en México, o en la Ciudad de México, y eso también tiene que ver tal vez directamente con este tema de la saturación. Hablamos también entonces del tema de la infraestructura, el tema que es importante y que es muy interesante, el desarrollo regional, para darte una cifra, el 23% de la población que vive en el Estado de México vive alrededor de esta, digamos, zona conurbada del nuevo aeropuerto, y traería empleos adicionales y traería desarrollo económico regional para esta zona. Y finalmente, otros dos puntos que te diría es la creación de empleos, que estamos hablando de alrededor de 500 mil empleos adicionales directos e indirectos a los que ya tiene esta industria, la industria de aviación. Y finalmente el tema de seguridad, se lo presentó, lo que más le ha gustado, digamos, al ingeniero Jiménez Prín fue este tema regional, él le mencionó en esta reunión, y creemos que este proyecto debe ser continuo y debe continuarse para poder tener una infraestructura adecuada, no sólo para ver una visión de corto plazo de un sexenio, sino también para tener una visión de más de 40 o 50 años. Por supuesto. Ahora, ¿cómo has visto tú que has estado de primera persona como interlocutor, la receptividad que hay del equipo de transición, particularmente de quien será el próximo secretario de Comunicaciones y Transportes, con respecto a lo que se ha dicho? Porque se observó en las distintas conferencias de prensa, pues a veces posturas distintas en donde se sigue impulsando a Santa Lucía. ¿Cómo se ve ese apetito, Tocayo? Mira, yo creo que la postura del nuevo gobierno ha sido más pendiente hacia Santa Lucía, por obvias razones, por la dinámica retórica que ha manejado tanto en campaña como después de la campaña el propio presidente Léctor López Obrador. Lo que creemos es que, de nuevo, no es un tema político, es un tema ni exilias ni fobias políticas, pero ya se han manifestado, se han manifestado otros organismos de mucho renombre a nivel internacional sobre la continuidad del aeropuerto nuevo, del nuevo aeropuerto, y la mejor opción, sin duda alguna, es esa. Porque, como te mencionaba, creemos que el nuevo aeropuerto va a ser un hub regional no solo para México, sino también para Norteamérica, para darte una cifra. En Panamá, actualmente, viajan más a través de su aeropuerto regional, es un aeropuerto muy grande, por cierto, viajan más personas que lo que tiene de población el propio Panamá o el propio país de Panamá. Así que, sin duda alguna, el tema no es político, el tema de la postura del ingeniero Jiménez Dostrío es respetable, sin duda alguna se ha trabajado mucho con él, y lo que queremos manifestar a través de este documento y a través de todas estas posturas, que incluso van más allá de organismos empresariales, se ha hablado de parte de colegios de pilotos, colegios de controladores aéreos, etc., es darle continuidad a este proyecto. Por supuesto. Ahora, te quiero preguntar, ¿qué hay con respecto a lo que se ha observado, sobre todo en cuanto a los costos de una cancelación, y qué implicaría para el sector aéreo si es que se optase por Santa Lucía en vez de continuar en el aeropuerto de Texcoco? Mira, actualmente se han financiado alrededor de 150 mil millones de pesos para el nuevo aeropuerto. Esto ha sido a través de un esquema en donde alrededor del 70% del costo del nuevo aeropuerto se hace a través de financiamiento público, es decir, a través de la bolsa de valores, tú y yo, a través de instrumentos como bonos, podemos comprar una parte de este aeropuerto y podemos invertir en él. Obviamente, eso generaría costos adicionales en caso de que se cancele el nuevo aeropuerto, porque obviamente tú cuando inviertes en estos bonos como un organismo, un banco, un organismo institucional, pues lo que quieres es una continuidad de un proyecto específico. Y lo más interesante también es que los aeropuertos en sí mismos son muy rentables para darte una cifra, 40, la utilidad operativa, es decir, la ganancia antes de impuestos de depresión, etcétera, es de alrededor del 40% o 50% para los aeropuertos en México. Así que le va a generar mucha ganancia al Estado mexicano, le va a generar mucha ganancia vehículos de otro tipo de incentivos. Y no nada más se trata de beneficiar a los pasajeros, a los viajes aéreos o a los cargueros, también beneficia a esta región y beneficia sin duda alguna a México. De nuevo, yo creo que lo que tenemos que ver es en el largo plazo, tenemos que ver esta visión de largo plazo, más allá de un sexenio, más allá de una visión política y una visión de corto plazo, lo que queremos que se vea como algo de largo plazo. Y por último, preguntarte, Tocayo, ¿qué hay de... pues uno de los aspectos importantes y ahí sí hay poco margen de discusión es el tema de la seguridad. Mitre ha dicho que no se puede operar dos aeropuertos de manera simultánea, es decir, Santa Lucía y el Benito Juárez, pero, bueno, pues el equipo de transición ha dicho que estará encargando un estudio para llegar a conclusiones. Entonces, me parece que es la OASI, ¿cómo se ve? ¿La OASI sí tiene, digamos, como se ha planteado, ¿se quitarían las dudas en cuanto a una determinación de este tipo? Mira, lo que te puedo decir es que el nuevo aeropuerto se ha estudiado durante más de 20 años, el proyecto, incluso en el sexenio de Fox ya estaba el proyecto ejecutivo, era un tema ya casi planchado, pero por temas sociales se tuvo que cancelar. Entonces, el tema de seguridad que mencionas es muy importante, el tema del análisis técnico es muy importante, porque justamente no solo ha sido el propio Mitre el que lo ha hecho, sino también otros organismos que tienen que ver con las aerolíneas, como el IATA, ALTA, etcétera. No se trata de, digamos, hacer una bomba de humo y dársela a otro organismo, que sin duda alguna la OASI tiene esa facultad y tiene esos técnicos para hacerlo, pero yo diría que ya está demasiado estudiado, ya está hecho, y además el costo de oportunidad de tirar a la basura algo que ya está en construcción, donde ya se ha invertido tanto tiempo, recursos y dinero, pues obviamente es muy alto y generaría mucha incertidumbre y mucha animadversión por parte no solo de inversionistas, sino también de la población como tú y yo, y los que nos escuchan y los que nos ven, que viajan muy frecuentemente, ya sea de trabajo, ya sea de turismo, y eso, pues obviamente genera repercusiones importantes. Claro, lo decía Juan Pablo Castañón y de por medio también va el prestigio de México en cuanto a las señales que da el mundo. Como siempre, un gusto, querido Tocayo. Igualmente, tenemos un abrazo y a la editorial. Un abrazo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!